A quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales, al público presente, a las ciudadanas y ciudadanos, muy buenas noches. En México, la violencia que se ejerce en contra de las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio se ha convertido en una tragedia cotidiana. Muchas veces normalizada entre el personal del sector salud, sea este público o privado. ¿Cuántas veces hemos conocido testimonios de mujeres que fueron insultadas o regañadas al momento del parto? O que fueron ignoradas cuando tenían dudas sobre su embarazo o su bebé. O fueron obligadas a permanecer en posiciones incómodas o a soportar largas horas de dolores. El país lleva más de cinco años documentando la violencia obstétrica en cada entidad federativa, a través de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, la ENDIRE 2021. Dicha violencia, lejos de reducirse, sigue aumentando, pese a que se encuentra sancionada en el Código Penal del Estado de Quintana Roo. Y en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Quintana Roo. Las cosas siguen sin cambiar, sin una política pública que realmente genere los mecanismos para su prevención, atención digna y erradicación. Imagínense a lo que se enfrenta una mujer que no habla español, sin poder expresarse, o una mujer indocumentada con miedo a acercarse a los servicios de salud. O una persona gestante, temerosa de ser discriminada por su orientación o identidad sexual. O una joven en situación de extrema precariedad, al sujetarse a un proceso de atención que expone su intimidad, sumado al sentido de pudor y de vergüenza, que para muchas de ellas implica esto. Imagínense llegar en esas condiciones y tener que soportar por parte del personal que atiende, un trato humillante o un trato degradante. O se le niegue el servicio, o se le abandone en el proceso de atención, o se le practique una esterilización sin su autorización. Nuestro Código Penal del Estado impone una sanción de tres a seis años de prisión a quien incurra en esta violencia. Mientras que la Ley de Acceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia de Quintana Roo establece que compete al sector salud capacitar, sensibilizar a través de programas a los prestadores de servicios de salud. De los sectores público, social y privado, así como a sus trabajadores respecto de la violencia obstétrica. Pese a lo anterior, hoy no contamos con resultados tangibles que nos hagan suponer que esta práctica se está erradicando de los servicios de atención en el Estado. Según la citada encuesta, tres de cada diez mujeres tuvieron un parto en los últimos cinco años, que sufrieron algún incidente de maltrato obstétrico. Y es que esta práctica está más enquistada en el sector público, alcanzando una prevalencia de hasta el 40% de los casos, mientras que en el sector privado, alcanza un 20%. Entre las mujeres más jóvenes es donde se puede observar mayores incidentes de violencia obstétrica, especialmente entre las mujeres de 15 a 24 años, en quienes resalta que la principal situación a la que se expone en el maltrato a través de gritos o regaños, seguido por haber sido presionadas para que aceptaran algún método anticonceptivo y haber sido ignoradas cuando preguntaban sobre su parto o sobre su bebé. Ante este panorama, reconocido no sólo en fuentes oficiales, sino también en recomendaciones que hiciera la CEDAW al Estado mexicano, respecto a armonizar los marcos legislativos para incluir a la violencia obstétrica dentro de nuestro esquema regulatorio. Y es que resulta necesario establecer acciones normativas que garanticen la prevención y la erradicación en esta problemática en el sector salud. Es por lo que aquí, mencionado, que he propuesto someter a consideración la propuesta tendiente a prevenir la violencia obstétrica y procurar una atención materno-infantil digna a la altura de la coyuntura de hoy, en la Ley Estatal de Salud del Estado de Quintana Roo, señalando expresamente la atención materno-infantil debe incluir desde la salud, antes del embarazo, lo que se conoce como preembarazo, así como a las personas gestantes. En ese mismo sentido, la atención materno-infantil deberá brindarse con respeto y empatía, garantizando la no violencia obstétrica en contra de las mujeres o personas gestantes. Igualmente, se propone la integración del concepto de violencia obstétrica en la Ley de Salud del Estado, de tal manera que se entienda por violencia obstétrica toda acción o omisión por parte del personal de salud, independientemente del sector público o privado, que cause daño físico, psicológico y o emocional, denigre o discrimine a la mujer o persona gestante en cualquier etapa del embarazo, parto o puerperio, así como la negligencia en la atención médica que se exprese en un trato deshumanizado, en un abuso de medicalización o patologización de los procesos, que se vean involucrados en las etapas relacionadas con el embarazo y, por consecuencia, ocasione la pérdida de autonomía y causando una afectación a sus derechos sexuales y reproductivos. Para cerrar la pinza de la atención digna, igualmente, se propone un mecanismo de seguimiento que dé cuenta de las acciones implementadas a través de la creación de comités para la vigilancia, prevención y erradicación de la violencia obstétrica que cuente con mecanismos de medición, de avances y resultados. Con medidas como esta, es que avanzamos decididamente en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, generando herramientas que garanticen un trato digno, libre de discriminación y violencia para las mujeres en situación de parto, de embarazo, de parto y puerperio. Hoy más que nunca, la Cuarta Transformación está comprometida con los derechos de las mujeres, en especial con aquellas en mayor situación de desventaja social. Es por eso que desde el grupo parlamentario que represento, mi partido Morena, será una prioridad garantizar el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres que se encuentran en situación de embarazo. Que ninguna mujer se quede atrás, que ninguna mujer se sienta desprotegida o discriminada por la ley. Lucharemos hombro a hombro hasta que la igualdad se haga costumbre. Y las mujeres puedan parir en nuestros hospitales y centros de salud, libres de prejuicios, libres de estigmas y libres de violencia. Muchas gracias.